En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que llama a sus apóstoles esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar con ellos se detuvo en una llanura Estaban allí muchos de sus discípulos y una muchedumbre que había llegado de toda Judea De Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón Para escucharlo y para hacerse sanar de sus enfermedades Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos Y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Hoy día al celebrar la fiesta de los apóstoles Simón y Judas Tadeo Quisiéramos sentirnos en primer lugar nosotros hoy día Como los primeros doce apóstoles Unos elegidos del Señor Y unos enviados como pasó según la tradición de la iglesia con estos dos hermanos A ir de dos en dos Y por eso los veneramos en una única fiesta el mismo día Que el Señor renueve en la misión de la iglesia Y en medio de esta sociedad tan individualista Lo que representa la memoria de estos dos apóstoles El desafío de testimoniar la fe yendo de dos en dos Como un signo de la comunidad Como un signo de esa presencia inexorable Que lleva la buena noticia pero que la lleva compartida Que la lleva a otros con el testimonio de más de un testigo Que el Señor nos ayude por la intercesión de estos dos apóstoles A ser misioneros del Evangelio Procurando siempre hacerlo en comunidad Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de los apóstoles Le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias por ver el video